Hola que tal amigos de Metro Leaves, como están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, su servidor, espero que estés muy bien, te doy la bienvenida a un nuevo video El día de hoy tenemos que platicar un poquito acerca de lo que se vivió este 5 de septiembre, este sábado 5 de septiembre de este 2020 Ya que pudimos disfrutar de uno de los mejores eventos vía streaming que ha dado esta cuarentena Tenemos que hablar sobre una banda que ustedes ya conocen como la palma de su mano Estamos hablando de Behemoth, esta banda polaca liderada por el señor Nergal Nos acaban de ofrecer este sábado 5 de septiembre su concierto online como premisa de nombre In Absentia Day, En Ausencia de Dios Este muy buen concierto que tuvo un precio significativo, lo pudimos disfrutar ya completito, me lo chuté dos veces y la verdad quedé más que extasiado, quedé más que anonadado No cabe mencionar que no hace falta mencionar quién es Behemoth, nosotros ya sabemos qué es Behemoth, ya sabemos a qué se dedican y ya sabemos toda la parafernalia que trae detrás Liderados por el señor Nergal junto con Orion, Zed e Inferno nos ofrecieron un evento formidable este 5 de septiembre, la verdad un evento muy muy bueno, un show y un espectáculo extraordinario En verdad un show formidable, exquisito, lleno de mucha parafernalia y de mucha mucha entrega por parte de Behemoth, sin lugar a dudas In Absentia Day, este evento causó un poquito de polémica en Polonia y en distintas partes del mundo Gracias a que supuestamente Behemoth estaba en problemas por ahí legales al hacer un evento de esta magnitud en una iglesia tan recóndita entre las profundidades de allá de ese país natal de nombre Polonia Pero ya sabemos que Behemoth pues casi casi se pasa por el arco del triunfo ciertas cosas y parece que les valió y no tuvieron problema a la hora de llevar a cabo este concierto Que lugar tan mítico la verdad escogieron para hacer este espectáculo que le dio mucho énfasis a lo que es su música, le dio mucho énfasis a lo que es la misma banda Una banda muy imponente desde que ha tenido una evolución pues considerable a través de los años, empezando por un black metal, después un black dead y después un black and dead metal ya muy fuerte como lo conocemos hoy en día Behemoth siempre se ha caracterizado no nada más por ofrecernos música de calidad Indiscutiblemente no podemos comparar a un Behemoth de los años 2000 a lo que está haciendo ahorita A pesar de que sus álbumes o sus últimos álbumes al menos para mí han sido un poquito repetitivos y no han sido del todo buenos Pero tampoco son malos, pero no podemos quitarles esa impregnancia y esa magnitud y ese peso en la música extrema que tienen Indiscutiblemente de eso, Behemoth siempre se ha preocupado o siempre ha traído una producción formidable No nada más musicalmente sino también en el aspecto audiovisual Una producción muy buena en los videoclips, en los videos de las bandas, en los videos de las canciones Eso lo podemos apreciar desde tiempos remotos que ha traído una producción formidable en cuestión de video Es una máquina de hacer videos, es una máquina de fragancia en videos, de presencia, de espectáculo, de show, de muy buena producción Y aquí en este concierto lo han demostrado con creces, lo han demostrado con una producción de video extraordinaria Desde que va empezando este concierto te va carcomiendo las entrellas, te va carcomiendo el cerebro con sus momentos épicos Una de las cosas que resalto mucho de este concierto que pudimos apreciar recientemente Es que Behemoth apostó todo a la hora de hacer este pequeño concierto vía streaming a través de lo que es Behemoth.live Qué buena producción de video en verdad, una producción de video exquisita, formidable, con mucha clase El juego de cámaras señores, el juego de cámaras es fenomenal Tenemos cámaras que afocan a primer plano a lo que es la banda Tenemos cámaras que son cámara lenta, tenemos cámaras que son aéreas dentro de lo que es la iglesia Tenemos cámaras aéreas que también están afuera de la iglesia Dando una panorámica excelente de este recinto Tenemos una cámara fija en tierra dando a un costado de la iglesia, en frente de la iglesia Por la parte de adentro enfocando a la banda desde distintos ángulos Es un juego de cámaras exquisito A mí me enamoró eso, lo hace un concierto un poquito más dinámico, un poquito más ferviente Por la parte de video, de producción y de parafernalia y de show, la verdad están excelentes O sea, el fuego que no puede faltar en un show de Behemoth está presente Mucha parafernalia El mismo lugar, la misma iglesia le da un toque sumamente épico a lo que es este concierto Y luce extraordinario Por la parte de video, pudimos disfrutar de este concierto en distintas calidades Lógicamente 720, 1080, hasta llegar a 2160 Si no mal recuerdo, imaginen eso Tengan en cuenta el tamaño de la magnitud de Behemoth A la hora de ofrecernos un espectáculo a 2160 Es bárbaro Dentro del concierto, disfrutamos canciones excelentes El sonido fue impecable O sea, el sonido a mí me encantó Pude apreciar muy bien la batería del señor Inferno Que es una máquina y para mí es uno de los mejores bateristas del metal extremo Orion tan mamey como siempre en el bajo El señor Seth dando esa cara por Behemoth También el mismo Nergal dando pues mucho énfasis a lo que es este concierto Una de las secciones épicas de este concierto Es que por ahí se aventó un discurso blacker nazi Que la verdad estuvo muy bueno Mucha presencia en el escenario Lo que es Behemoth, imponentes, disonantes He visto tres veces a Behemoth en vivo Y las tres veces ha sido fantástico Imponen a la hora de que están en el escenario Y verlos en este concierto, la verdad fue fabuloso Me volvieron a encender esa llama que había yo creído extinta En lo que es Behemoth Me volvieron a erizar la piel con las canciones Ya que presentaron un set list Al menos para mí yo creo que un poquito variado De canciones viejas y canciones nuevas que trae la banda Por ahí canciones que pudimos destacar fue Whelps of Siberia Una muy buena canción Prometherion, Conquerall O Fire and the Void As a Bob's of Bellow Bertabel O la mítica y ya conocida O Father of Satan O Sun Un set list que la verdad fue increíble Me gustó Me quedaron a deber por ahí Un par de canciones Pero nada grave Lo disfruté bastante Y quedé anonadado Con la producción que tiene Behemoth Con las llamas El fuego La misma vestimenta de Nergal y compañía Estuvo increíble Muy ad hoc A lo que tocan En verdad fue un evento Sin igual Fue un evento Formidable Imagínense si eso se hubiera llevado A la realidad Presencial Si no hubiera pandemia Imagínense si ese evento fuera Nosotros hubiéramos estado allí Al pie del cañón Frente a Behemoth Hubiera sido una locura Pero fue un muy buen evento Las canciones sonaron muy bien Muy buena producción Muy buen video Me la pasé Como niño Viendo este concierto De Behemoth Fue exquisito La verdad se lo recomiendo mucho Si ustedes tienen la oportunidad De verlo Si ustedes tienen la oportunidad De checarlo De accesar A verlo La verdad Háganlo Va a valer Cada maldito segundo Pónganse cómodos Disfrútenlo A un volumen considerable Adéntrense en lo que viene siendo El mundo de Behemoth En esta ocasión En esto que es Inabsencia de ahí La verdad vale Absolutamente la pena Un concierto que Sin lugar a dudas Es de lo mejor Que he podido ver En esta pandemia En este tiempo De cuarentena Es formidable O sea Behemoth Ha dejado en claro Con creces De que son unos En unos magnates En cuestión de producción Audiovisual La verdad Es un muy buen concierto Y me volvieron A revivir esa llama De Behemoth Que creía extinta Lo volvieron a hacer Y la verdad Lo hicieron muy muy bien Es un evento Que valió Absolutamente La pena El show se dividió En actos En cuatro actos Y no me tengo entendido Que la verdad Está muy bien Mucha parafernalia Transiciones Por ahí Teatrales Muy buenas Que también tiene Este concierto Y impecable La verdad Es que fue impecable Así que Si tú tienes la oportunidad De verlo Hazlo Por favor No te vas a arrepentir Así que llegamos al final De este video Chicos Espero que les haya gustado Mi opinión Y mi percepción Acerca de esto Que es Inabsentia Day De Behemoth Que la verdad Gracias a Behemoth Por ofrecernos Este tipo de materiales Audiovisuales Que son muy buenos Y que tengan una producción Tan bárbara Como ellos Lo han hecho La verdad Valió absolutamente La pena Yo me despido Chicos Gracias por ver Esto que es Meta Release Este nuevo video Hablando sobre este tema Espero que te haya gustado Que te haya interesado Y te haya animado A ver a Behemoth En vivo Al menos por ahora Vía streaming Si te ha gustado este video Por favor Recuerda Que puedes darle Tu valioso like Suscribirte A este canal Activar la campana De notificaciones Y seguirme En todas mis redes sociales Que te las dejo En la parte De la descripción Por mi parte Ha sido todo Gracias por ver este video En verdad Se agradece bastante El apoyo Nos estaremos viendo En otro video Próximamente Aquí en Meta Release Yo soy Eduardo Cuídate mucho Que estés muy bien Y nos vemos En la próxima En la próxima